En el mar Caribe, junto a las islas Cocha y Cubagua, se erige la isla de Margarita, mejor conocida como la Perla del Caribe. Se constituye como el único estado insular de Venezuela y ubicado al noreste de este país, fue fundamental en la historia de su independencia y es epicentro del relax, el entretenimiento y el turismo. Playas increíbles, vida nocturna, deportes extremos, turismo ecosustentable, compras, historia, los atardeceres más fotografiados y alternativas de alojamiento a la altura de las mejores del mundo. Todo en un solo lugar. Isla de Margarita, Venezuela. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.